Bien, Space Apps es una incubadora de innovación de la NASA con una idea global de colaboración en base de proyectos open source. Básicamente se plantean problemas que existen a nivel del planeta o en general en el espacio y con toda la información y la base de datos que la NASA pone a disposición y todos sus recursos, tenemos que entender estos problemas, hacer un diagnóstico y ofrecer una solución a través de una aplicación para finalmente exponerlo en un tiempo breve. El proyecto que nosotros elegimos se llama Warning Planet Cool Ideas y trata básicamente de buscar una forma de reducir el impacto del calentamiento global. La verdad es que estamos muy contentos de poder por primera vez hacerlo y tenemos muchas expectativas, así que esperemos poder cumplir con todas. ¡Gracias!